bien estamos con panchito francisco francisco de vaca como le dices tú tu nombre me dicen panchito casi todos me conocen por panchito por panchito y eres de peso súper súper gallo super gallo verdad a ver platícame vas en tu octava pelea para mañana esta gran función que hay acá en phoenix cuántas peleas llevas y cuántas ganadas y creo que vas invicto a ver platícame con tu propia palabra vamos siete ganadas y cuatro no quedas con cero perdidas y nosotros estamos preparados para salir con la victoria mañana mañana creo que vas contra un mexicano verdad que se llama cómo se llama tu rival te acuerdas víctor serrano se aprobó pero lo conocí ahorita y pues nosotros estamos listos papel con el que sea el de dónde es es de tijuana en tijuana baja california y tú eres nacido acá en los eeuu no yo nací allá en michoacán pero me crees de chico aquí en phoenix arizona y cómo te sientes ahorita para esta pelea y luego pensando que un día puedes disfrutar el campeonato mundial pues ahorita me siento muy bien y nosotros nomás estamos listos para pelear y vamos a seguir preparando muy duro para realmente llegar a ser el campeón mundial ok muchas gracias gracias